Nicky Chantaz aquí en el Estudio Parafina de Surf and Rock, en vivo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Good morning Good morning ¡Gracias por ver el video! Estamos transmitiendo en vivo surfandrock.tv barra tv online Para todos los que están ahí escuchando, si se meten directamente nos pueden ver en este live streaming surfandrock.tv barra tv online Bien, estamos transmitiendo nuevamente cambio de instrumentos para cerrar. Bienvenidas nuevamente, boconas. ¡Gracias! ¿Se extrañaron? Sí, mucho. Bueno, ya las vi sacándose unas selfies, trabajando en Instagram. Ya les dimos like y todo. Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Bueno, ¿hacemos un último tema? Hacemos un último tema. Bueno, vamos a hacer más allá. Es un tema que le da la parte de rock al Hawaiian rock que dijimos que era nuestro género musical. Hawaiian rock con una sola I latina en el medio. Hawaii o Hawaii con doble I? Dos, como Hawaii. Hawaii con dos. Vamos a corregirlo en minutos. Ok, ok. Se puede, vale. Cuando quieran. Es un invento, así que todo vale. Vamos, vamos. Tal vez sentimos lo mismo, tal vez sentimos igual. Siento como lucianagas tratando de tu alma iluminar más allá, más allá. Lo mismo, igual. Lo mismo, igual. Cada cuerpo tiene una, pero a veces se siente como tal. Cuando estamos juntos, siento una función astral más allá, más allá. Juntos, hasta, juntos, hasta el más allá, más allá. Juntos, hasta el más allá. Juntos, hasta el más allá. Aplausos para cerrar esta transmisión, este electroacústico, para denominarlo, de las chicas Buconas y Niki Chantas, aquí en el Estudio Parafina de Surf and Rock. Gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos.